A cerrar filas para evitar confrontaciones entre los jóvenes, llamó Wilfrido Dázaro Medina al primismo michoacano al referirse a la convocatoria que se hizo a través de las redes sociales para manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto. Es organizarnos, unirnos, sumarnos y multiplicarnos, no en momento de confrontación, no en momento de división. Ya estuvo bueno de quienes vienen a confrontar a la nación y ahora lo quieren hacer por medio de los jóvenes, cuidado con eso, cuidado con eso. Los jóvenes son nuestra cantera, son nuestro presente pero también son nuestro futuro. Durante un encuentro con jóvenes, el candidato periodista a la alcaldía de Morelia se mostró confiado en que los cuadros de su partido lograrán el triunfo para sacar al país de la difícil situación que enfrenta. Sino que con don Fausto Vallejo, nuestro gobernador, que ha hecho cantera toda su vida, también tomaremos el estado y tomaremos la presidencia de la república con un presidente de la república joven, que quiera a los jóvenes y que está viendo porque este país ya no tenga esa caída libre en la que está. En el evento realizado en la Plaza Valladolid, los jóvenes y candidatos de su partido le mostraron su respaldo. ¿Cómo no estar contenta con ustedes? ¿Cómo no estar alegre con ustedes? En primer lugar, acompañada de nuestros candidatazos, el profesor Wilfrido, Eligio, Ernesto, puros amigos. Un gusto estar hoy con ustedes, con los priistas del municipio, con los priistas del Frente Juvenil, con los jóvenes del MT, con los jóvenes del sector popular, porque esta elección como ninguna otra la vamos a decidir los jóvenes. Cientos de jóvenes abarrotaron la Plaza Valladolid para apoyar a Wilfrido Lázaro Medina en su primera semana de proselitismo. Con información de Sandra Saenz, informa Cuásar TV.